Es momento, lo estoy anunciando porque llegan todos nuestros amigos integrantes de la Sartelli por el mango parece que nos quieren ver también señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien Me preguntaban esta mañana si ahora que nosotros estamos saliendo en simultáneo a través de nuestro canal de YouTube o de nuestro canal de Twitch en algún momento el señor Eduardo Sartelli se iba a hacer presente se iba a corporizar, iba a aparecer su imagen en la pantalla ¿Esto puede ser? ¿No puede ser? Como todos los años, Hernán, en el último programa del año allí estaremos Ah, ah, muy bien Viste que la televisión mató al dinero de la radio Mi mamá era fanática de Rosamel Araya, un cantante chileno que era más feo que pegarle a la madre Y el tipo era un cantante, sí, muy notable, de bolero y cosas por el estilo Y todo el mundo se lo imaginaba, Rubio, José Léz Y claro, cuando apareció la televisión sonó Así que yo tengo miedo de hacer eso, pero igual está No, no, pero igual, o sea, ayuda, ayuda esto, va empujando Hay mucha gente del otro lado que está pidiendo No, 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 es que yo ya lo dije, compraron dos cámaras, la de Mirta y la de Susana Una te saca arrugas, la otra te hace más delgado Así que cada uno elige su cámara y resuelve su problema Yo prefiero la de Susana Está, perfecto, perfecto, me parece bárbaro Sí, yo me quedo con la de Mirta Ahora que está en desuso porque va Juanita, que no necesita cámara O sea, podrían mostrarla de cualquier manera que sea la hermosa Pero bueno, son cosas que pasan, Sartelli No estamos para esto Estamos para meternos Me dicen, ¿cómo que va a hablar Sartelli? ¿De qué va a hablar? De la cartera y el buen pastor Y algunos se quedaron pensando ¿A dónde vamos? Mirá, todo el mundo esperaba una carta de Cristina, ¿o no? Ah, 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 ah Y puede ser Y sin embargo la carta no llegó Sí Lo que pasa es que cambió la modalidad Fue ella a entregarle el mano No La carta no fue una carta Esta vez fue directamente un acto O sea, llevó a toda A todos los carteros llevó Claro Se lo dijo en la cara O sea, ese acto estuvo armado Para que efectivamente Cristina Le dijera del modo enfáticamente posible Sí Delante de todo el mundo Tomando testigos internacionales Esto es así, Alberto Y si no, tenemos problemas La forma más evidente Más fuerte De decirlo Creo que no hubiera sido difícil de imaginar Es decir La carta llegó En mano Efectivamente En mano O sea, acá Esa distinción Que normalmente se hace Entre la carta del cartero Entre la mala noticia Y el cartero Acá no se puede hacer Acá llegó una mala noticia Contra el emisor de la mala noticia Es decir Alberto No quiero el acuerdo Con el fondo monetario ¿Y cómo vas a hacer para llegar al 2023? No sé Pero arreglate Porque si no Tu gobierno no es mi gobierno La decisión es tuya Hacer lo que se te la gana Es decir Cristina le dijo Alberto Lo que Al día siguiente El FITU A corroborar Es decir El FITU Actuó Finalmente Como el que puso El que le pasó la lengua Al sobre Pará Pará Acá están los muchachos De la izquierda Te arranqué a la mañana Bien Felicitando la convocatoria Hacemos un acto Contra el fondo monetario Internacional Y contra el acuerdo Contra el fondo Pero no hacemos un acto Contra el gobierno Que va a firmar ese acuerdo No entiendo Vamos a A protestar Contra un acuerdo Pero el gobierno Al cual Se va Va a Destinar El acuerdo Dice El gobierno No merece Yo creo que la izquierda Hiciera un acto Para Señalar Fuera Alberto Fuera Cristina Basta de esta farsa Pero ir a decir No al fondo monetario Internacional Es ir a sumarse Un frente O sea El viernes Fue el nacimiento Del frente Anti-Macri Y el sábado Fue El momento en el cual De la izquierda Dijo que No se puede leer De otra manera Acá hay un acuerdo ¿Vos lo crees ¿Vos lo crees Por ejemplo? Como que la ley De la derecha De la derecha ¿Vos lo crees No tenemos nada Absurdo? No es absurdo Es ridículo Ahora El acto tuvo Básicamente Esta situación Esta estrategia De Cristina De engrampar De izquierda Engrampar De alto Con una presencia Internacional Que además Tiene otro elemento Que es la Acuérdate Que hasta ahora Hemos bien dicho La estrategia Del golpe De Estado No resulta ¿Por qué? Porque Cristina Está en posición De golpista Claro Si Cristina Se separa Del gobierno Es la que empuja El golpe Bueno Ahora ¿Qué es lo que Ha hecho? Sentándolo A Elipi Mujica Y a Y a Y a Lula Ahí Muy explícitamente Sentar las bases Por las cuales Cristina Se colocó A través Como víctima Frente a un posible Efecto de Estado Y vos decís Que la estrategia Y vos decís Que la estrategia Para empujar Se cerró Al otro día Cuando El frente de izquierda Convocó Y llenó La plaza de Mayo El frente de izquierda Fue funcionar A eso Digamos Eso es objetivo No importa lo que vos digas Eso es objetivo Porque si vos Hiciste un acto Contra Cristina Contra el gobierno De Alberto Contra lo que Pero Básicamente Que lo explicaras Claras Y estruendosamente El gobierno de Alberto Entonces yo Voy a la marcha ¿Por qué no fui? ¿Por qué no hubiera un acto de Cristina? Un acto llamado Contra el Fondo Monetario Internacional El día después De que Cristina Va a decirle A Alberto Con el fondo ¿No? Es Ir a un pacto Con Cristina O sea Indirectamente Es decirle Nosotros Más que con el fondo No es decir Estamos con Cristina No hay que acordar Es lógico Pero ¿Por qué no vamos a sorprender Si eso ha sido La estrategia Del FITU Desde Años para acá Si esa ha sido La estrategia De no pelearse nunca Con la gesta Algunos dicen Que el lanzamiento De soberanos Soberanes O como se llame Un poco Intenta contener A ese kirchnerismo Que puede saltar A la izquierda Mirá ¿Qué kirchnerismo Vaya a saltar A la izquierda? Es tan difícil Como que yo Pueda sacarme La lotería Sin jugar Yo normalmente No juego A la lotería Nunca tengo mucha suerte Una vez me ganó Una vez me ganó Una vez me ganó Y eso fue todo O sea Es más probable Que yo Gare la lotería Así jugaba Nunca la lotería Que el kirchnerismo O un ser El kirchnerismo Se pase a la izquierda Eso es una ingeniería A ver Buena parte del kirchnerismo Está estado con plata ¿Qué parte tiene la izquierda? Y más la gente Que estás mencionando Eso de soberanos Eso de soberanos Soberanos Tienen El bolsillo Tienen soberanos Son toda una manga De tícaros Entonces Acá hay un frente Con el cual Objetivamente Confluye la izquierda Con la esquina Y esa Tiene que ver Con esa consigna nacionalista Vamos con el Como se llama Con el Contro del Fondo Monetario Es decir Que Alberto Se haga cargo Un poco Lo que ya habíamos Decidado Acá Vamos a trabajar Que Alberto Sea el cordero de Dios La pregunta Porque Alberto esquivó Esquivó Y esquivó Y esquivó Y digo Quédate tranquila La pregunta es Está preparando Una jugada Muy particular De Alberto O es tan idiota O está tan perdido ¿Por qué te digo esto? Porque A qué viene El buen pastor ¿Vos jugás ajedrez? Sí Bueno Yo no No juego ajedrez Porque el ajedrez Es aburrido Es más aburrido De chupar un clavo Y si ya Hay un montón De gente Que se ofende Porque el juego Cienes Y no sé cuántas cosas Lo importante Acá A mí me aburre Sí A mí me aburre Pero Bueno La pizza Es una excusa Para comer pan Y el Está rápido Está rápido Eso es tremendo Está rápido El ajedrez Es el divertimento De los jugadores De la plaza La cuestión importante Pero no se escucha Pará Pará Ahora me voy a pelear Pero vos Que vas a pescar Me decís Que el ajedrez Es el divertimiento De los jubilados De la plaza La verdad Que no No cuadra eso O sea Cada uno Se aburre Como quiere Es muy activa Que la pesca Es una actividad Muy activa Es una caja Una cajería Con doble dificultad Nunca ves a la presa No vamos a discutir Sobre este tipo De cosas importantes Ahora La historia Me viene por este Cuando yo era un tío Que me enseñó A jugar ajedrez Me enseñó Y yo sé Es decir Sé cómo se mueven las piezas Y punto Sé que el tablero Tiene cuadrado blanco O sea No sé jugar ajedrez Bien, perfecto Y no me interesa Pero Mi tío Rápidamente Yo descubrí Que mi tío Salió también Muy poco Porque yo Le gané seguida Entonces Había aprendido Con él Una sola cosa Una jugada El mate pastor Jaque mate pastor Por supuesto Es el tercer jaque mate Que te enseñan Cuando vas a la escuela Para arrancar Y bueno Es el mate De los tontos Digamos Yo recuerdo Y sí Porque hay que hacer Muy hipa Que te hagan Esa es la única Que no sabía Te imaginas Que ni arrastre nada Esa es la estrategia Pero para irte a meter uno Entonces Con eso yo Jugaba con mis compañeros En la secundaria En la biblioteca Y tuve la mala idea De dejarme desaciar Por un panfarrón Que evidentemente sabía Iba a tener ajedrez Y otro tipo de estilo Y entonces Y entonces Todos mis compañeros Así Bueno Entonces empezó El partido Yo me dispuse A lo único que había Y este empezó A mortarme Piensas tras piensas Tras piensas Y todo el mundo Se cagaba Y yo Ya vi con la boca Esperando Que me sacara Ese caballo De mierda de ahí Que me molestaba Era lo único Que necesitaba Entonces el otro Se endulzaba Con la reina Para acá La reina Por allá Directemente O le quería Gastar O no tenía Demasiado La estrategia de reporto Lo importante Que ella Y yo estaba Tras en la luna Y cuando estaba Tras en la luna Uvió ese caballo Y cuando Uvió ese caballo Yo saqué Mi reina Lo puse ahí Y le dije Jaque mate Y bueno El tipo Se puso colorado Le dio mucha vergüenza Se fue diciendo Que me tenía Y vos Estaba Preparado Y vos te fuiste Como un dandy Diciendo Y a esto No nos juego más Porque esto es Para ustedes Que la gila Yo recuerdo Haberle dicho Algo así Algo así Por el estilo No hay que festejar Hasta el final Y obviamente Nunca volvió Con la gare Por supuesto Jamás Entonces La pregunta ¿Está Nuestro preparando Jaque mate Para todo? ¿Está dejando Que Cristina Estruya Una situación Política Que él mismo No puede sostener? Si eso Lo pensábamos Hace un tiempo Parecía un disparate Yo vuelvo Sobre esta conclusión O Alberto Está muy perdido O es muy imbécil O acá hay una estrategia De desgaste De Cristina De dejarla sola Porque lo que se evidenció De la plaza Es que no tiene nada Lo único que tiene Es un conjunto De funcionarios públicos En la cámpora Que en algún momento Te va a quedar Mejando Se corta mucho Se corta mucho La señal Fijate si te podés Acomodar Para que no perdamos El contacto A ver Cristina no se queda sola Ahí está un poquito mejor Cristina no se queda sola Porque como dijiste Ahora tiene a la izquierda Que la acompañe Pero claro Tenía a la izquierda No tenía nada O sea Puedo digamos Cabrillo lo dijo En su momento Puedo después Mejor el rol Que tener el rol Que tener el rol Que tenerla a Zamora Es decir Para esta gente Terminar con el FITU Es terminar en la nada Estás hablando De terminar con gente Que tiene el 3% De los votos Y acá Para tallar A la internacional Necesitaste Los muchos Treinta y pico De Cristina Que no lo tiene Y para sostener eso Necesitás plata Toda la discusión Es cuánto tiempo Alberto va a sostener Esto Que es una estrategia La de Jaque Más de Pastor O para gente muy tonta O para Como un muchachito Así batallando Contra sus propias limitaciones En una biblioteca De compañeros Que se ríen Mucha templanza Espartana Es decir Se tenía la manoma encima Aguantá 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 ¿Viste la película De Jason? ¿No? William Wallace Aguanten 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 Bueno Cuando llegue el momento Yo saligo ¿Estará Alberto Preparando esa? Esa es mi duda Que duda Que me clavaste Antes del mediodía Yo no lo creo Pero bueno No importa Para mí Ahí Hay un binomio No solamente por Alberto Me parece que por todo Lo que rodea Alberto Entre otras cosas De la figura De Sergio Massa Digo Acá Puede haber algún tipo De decisión En la medida En la que efectivamente Cristina decida O sea Algo que para mí Ya hizo Emulándolo a Chacho Con la primera De las cartas Pero bueno No importa Como todavía Tienen para recaudar Y para repartir Y como se sigue Imprimiendo billetes Y siguen repartiendo Entre algunos Para mí todavía No se hace efectivo Me parece que En todo caso Alberto Tendrá que preparar La segunda jugada Después del jaque mate Pastor fallido Pero bueno Es un punto de vista ¿Eh? No, no Te escucho muy mal Muy mal Hola ¿Estás ahí? No No, no, no Hola Hola, hola, hola A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a cortar Y volver a establecer El contacto A ver si tenemos chance Porque Justo sobre el final No tener la posibilidad De escucharlo De escucharlo Eduardo Y poder cerrar un poco La columna Una columna que se transformó Muy picante Bueno, acá hay algunos Amigos de izquierda Que están como medio Que No sé Como en la dualidad Algunos dicen Sí, parece como que La jugada del fit Vaya a acompañar La posición de Cristina Me dicen No todos se atrevieron A firmar ese documento Filo K De las agrupaciones Que fueron convocadas El día después De esta proclama de Cristina Contra Alberto De separarse De la decisión Del acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Algunos de los sectores Que La izquierda Logró aglutinar No estaban tan en línea Con ese Con ese documento Con el documento Que Se alineaban detrás De la figura de Cristina De alguna manera Bueno Es un punto de vista Que plantea Eduardo Después de que Cristina Dijo Nosotros nos vamos Al acuerdo Que la izquierda Diga nosotros Tampoco Terminan quedando Bueno Parece como alineados Dentro de la figura De Cristina Fernández De Kirchner Vamos a ver si podemos Restablecer el contacto Al menos como para cerrarlo Para tener una chance La última línea Con Eduardo Sartelli Las comunicaciones Son tremendas Realmente tremendas Algunos dicen Por acá La jugada Es liquidarla Vamos No sé Medio difícil La cámpora No es nada Ahora Lula juega Para la cámpora O para Alberto O para el acuerdo Y Lula juega Tratando de aglutinar Algunas miradas ¿No? Para volver al poder En Brasil Pero dicen como que Se van durmiendo Los ex-mandatarios Que fueron convocados El viernes ¿Estás ahí Eduardo? Acá estoy A ver Para el cierre Nos quedamos ahí Enganchados con lo que Decías sin poder Escuchar de bien No, mira La cuestión clave acá Es que Esa Esa Decías que Faltaba una jugada Y esa jugada Ya empezó No sé si notaste Durante el fin de semana Una serie de noticias Acerca de novedades En las causas De Cristina Uno de los problemas Entre Alberto De Cristina Es que El problema De las causas No solamente Porque Cristina Le recrimina Al otro Que no se lo resolvió Sino porque Una de las razones Por las cuales Alberto no resuelve En el caso De que pudiera Es Que ese es el talón De actividades de Cristina No se puede ir Por eso No es simplemente Me voy Y se acabó ¿Sí? Entonces Ojo Que Uno puede pensar Que Alberto Es un idiota Pero Detrás de ese idiota Se mueven intereses Y esos intereses Conspiran sistemáticamente Contra él Es decir Ha empezado Un proceso de expulsión De todo el terrorismo Del terrorismo Y ese proceso Avanza Con o sin Alberto Y Alberto se ve obligado A actuar a él Le gusta o no Entonces Ojo con esto Yo creo que Si esta semana Empiezan a producirse Novedades En las causas de Cristina Como ya pasó Hace mil semanas Guarda que La idea De que El advertismo Se termina Constituyendo Incluso Contra el toque De lo alto Si es necesario Es una realidad Que va a tomar Fuego Bueno A ver Nosotros la semana Pasada Hablábamos Con la abogada Que entiende Sobre la causa De AFIP Y Cristóbal López Y de hoy Combustibles Que dicen Que el 16 Este jueves Debería haber Un fallo ahí Ese es como Podría llegar A ser el principio De un problema Grande para Cristina Porque eso Podría volver A traccionar Otesur Y los sauces Digo El mecanismo De Cristóbal López De Quedarse Con el dinero Del tributo Del tributo De los combustibles Para crecer De manera Exorbitante En sus empresas La compra De C5N Y todos los medios De comunicación Que de alguna manera Son el parapeto De Cristina ¿No? En el mensaje De que Cristina No tiene nada que ver Y al mismo tiempo Eso Muestra el vínculo Con la compra De Habitaciones En los hoteles Bueno Todo ese circuito Podría tener Un dato Este jueves Sí No solamente Este jueves Sino yo te aclaro Buena parte Del tema Otesur Los sauces Que es probablemente La causa más complicada En términos Pácticos Inmediatos Porque es la que más Prueba tiene Digamos Se devuelta En breve Por eso te digo Cristina no se puede Ir así nomás No puede decir Me voy Y Alberto sabe eso Por eso Alberto No la quiere Quiere forzarla Lo mismo que Ella quiere forzar a Alberto ¿Querés que te ayude Con las causas? Firmá el acuerdo Porque está claro Que el acuerdo Ha venido a ser La punta del aire De una situación Que define El destino del gobierno Dejamos en su peso Hasta la semana que viene No sé si A ver La semana que viene No la otra Entonces te veríamos acá El 27 Podemos adelantar Para que la audiencia Se quede Expectante La semana que viene Charlamos al aire Por ahí hasta Conseguimos verte Por la camarita De tu casa Y la otra Te tenemos acá In situ En el estudio Dale Me das dos semanas Para adelgazar un poco Te hacemos el recorte Con la cámara Olidate Perfecto Con la cámara De Susana Dale Te mando un abrazo Eduardo Abrazo grande De Susana De Susana